El exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casabón, hizo un llamado a la militancia perradista a rescatar al partido de las corrientes internas que lo tienen secuestrado y convertido en un satélite del poder. En conferencia de prensa y de cara al Congreso Nacional del PRD, Ebrard llamó a los congresistas a considerar la encuesta para elegir abiertamente al próximo dirigente nacional de su partido. Si no cambiamos, vamos a hacer un partido marginal y satélite. Dos asuntos esenciales. Elección. ¿Cómo vamos a elegir a nuestro dirigente? Ahora los estatutos dicen elección directa, secreta. Alejandro Encinas vivió la expediencia de una elección directa y nos dio un todo tipo de dificultades, de transmisiones e iniquidades. Por lo tanto, si vamos a hacer una elección directa, secreta y una y una sal, se necesitarían dos cosas que todo mundo se pueda afiliar. Cuando vaya a votar y se necesitaría de participar en el Instituto Federal Electoral. Pero, en su caso, una institución que pueda evitar que suceda lo mismo que vimos con el caso de Alejandro Encinas. Se está proponiendo también que se encuesta, porque es más barato, porque el partido ya lo usó. Lo usó para determinar sus candidatos a la presidencia, a la gobernadora de Buenos Aires, se usó en 2003. Se usó en la elección de dirigentes cuando fue la cortina entre Jesús Ortega y Amalia García. Es decir, ya se han usado muchas y notadas ocasiones en la vida. Aspirante a dirigir el PRD, Ebrard reiteró la necesidad de redefinir la línea política del PRD, torcida por la actual dirigencia encabezada por Jesús Zambrano. El primer problema que tienes es que no te puedes diferenciar hoy del gobierno federal. Nuestra dirigencia está actuando hoy como si fuéramos un gobierno de coalición, en vez de encabezar a la oposición del país. Aclaro que el encabezar a la oposición no quiere decir que tú no puedas llegar a ningún acuerdo, no es lo que sostenemos. Lo que sostenemos es que tienes que diferenciar claramente el primer lugar del gobierno en público. Ebrard recordó que en una encuesta entre simpatizantes del PRD, lo colocan arriba de los otros aspirantes. El ejercicio arrojó que el 68% de los secuestrados preferían a Ebrard en la dirigencia nacional. Sin embargo, Marcelo dejó entrever la posibilidad de dar un paso de costado en sus aspiraciones, en caso de que surja una candidatura de unidad encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.